Que te acaricie yo tus pechos, ave, Como rezar las cuentas de un rosario, Y que mi amor badajo y campanario Te lo repique yo, que yo te clave. Que sean mis manos de tus muslos llave, Tu rosa de mis dedos relicario, Y en su fronda la lengua de un canario, Con mi lengua la sal, que yo le lave. Nada más eso pido, quiero, ruego, A eso me dedico, y a adorarte, A quererte, y a eso me consagro. Y te juro, las manos sobre el fuego, Que volveré otra vez a codiciarte, Cada vez que me cumplas el milagro. Y te juro, las manos sobre elstormado. Adiós. 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 Gracias.